F**king flaco no mames Pero dile que las mezclas, ah no separadas 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 una tras otra es mejor No se va a hacer el p***** No mames we No mames F**king flaco no mames Flaco you're gonna No mames Flaco you're gonna be sick No mames 100$ F**king flaco loco no mames Aaaaah La otra Aja No mames, 100$ Ike su madre Aja Ja 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 Chau! ¡Si partiré! ¡Ha mit seducido peca con un mames! ¿Yö speaking el molardo? He atrijado i no haces всё red ¿Qué pasa con este culo mi bardero? No mames Oh my god ¿Cómo se le ocurrió? ¿Tapi, cómo? No, no, no Yo no la probé porque... No, no ¡Bardero es chibuelo, abrazo! ¡Ah! Don't cry, don't cry No, no Oh my god ¡Qué black balota! No, no No Lo que hace por dinero Dijo Dijo No me importa, me cito dinero I bet that mouth is on fire now So, I got 20, 20 more dollars Oh my god No me importa No me importa No me importa No me importa Y luego no ha llegado el putaco Para que Riquel me diga Yo creo que me gustan los pepones o no? Ahorita te da el pinche estomago, güey. Si, güey. ¿Qué miedo, Paco? No, es como si tuviera marihuana el güey era. Y ahí damos un bajado, güey. ¿Y no? Damos un bajado. ¿Estás picando o no? Yo no probé, güey, y se metió en el chiste. Oh, yes, it's hotter than a fucking ball.